Nuestro siguiente vino es De Martino 347 Vineyards, una colección que mezcla diferentes valles, así que este es un Cabernet Sauvignon, que viene, les voy a leer, Valle del Maipo, Catapoal y Maule, es decir, es del Valle Central, es año 2011 y es un vino que ya pueden ver en su color, rojo, muy intenso, un vino muy joven todavía, además, pero que ya en nariz tiene una fruta roja, muy, muy, muy rica, un vino, yo les diría que está en su perfecto equilibrio con la madera y en la boca. En la boca aparece todo el dulzor, que sensación jugosa a la fruta roja, pero allá aparece detrás el tanino firme del Cabernet Sauvignon para decir, aquí estoy, yo soy el rey. Y lo hemos acompañado acá en el Anamaría con un jabalí silvestre a la barriga. ¿Qué quiere decir? Que es un jabalí que nunca ha tenido contacto con el humano, podríamos decir de alguna manera, y es un sabor impresionante, súper profundo, muy, muy, muy sabroso y con unas vetas de grasa impresionantes, que realmente con el Cabernet Sauvignon funciona, pero perfecto. Hemos ido avanzando y hay que volver al Cabernet Sauvignon porque es el cabernet. Si en casa tuvieron que acompañarlo con algo, ¿con qué sería? Yo diría con un bife chorizo o con alguna carne roja que tenga su hueso cerquita, porque en el fondo tiene que ser una carne roja con mucho sabor, pero también al mismo tiempo con una rica beta de grasa que le dé su... ¿De qué vino estamos hablando? De Martino 347, Cabernet Sauvignon 2011, del Valle Central.